¡Hola, hola amigos! Volvemos otra vez con otro carabazar. Estamos en la ciudad Neibot, con otro carabazar que también fue construido durante la dinastía sahabida por Shabbat I, un rey más famoso que decidió construir muchos de los carabazares. Estamos en el desierto también. En el desierto, cuando tienen los carabazares y eso, necesitan el agua. Para este carabazar tenemos una cisterna muy grande. Vamos a visitar y les voy a decir que esos lugares que tenían mucha gente para despertar aquí y disfrutar, necesitaban agua. Es muy raro y también para ellos que ahora estamos en el desierto para la lucha entre humanos o los desiertos, necesitaban agua. Una cosa que es simbolo del agua en los desiertos es la cisterna, que ahora cerca de este carabazar hay uno de ellos. Vamos a visitarlo. Este carabazar alrededor tiene 20 habitaciones que ahora están utilizando para las tiendas de artesanías iraníes, o es mejor decir, artesanías de los pueblos desérticos. Y en el centro tenemos un estanque y eso, para ellos que quieren utilizar el agua y no necesitaban utilizar el agua de la cisterna. Hay unas cisternas más pequeñitas, solo para utilizar. LUC aprobación. ¿Risk a las minas de la cisterna? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.